Mami yo se que no estas bien y piensas que ya te dejo de querer Estas equivocada yo lo se que falle porque fui infiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname ¿Cómo quiere que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estas arrepentido Que hay mucha vida que sanar y en ti yo no confío Yo solo pensé que solamente tu eras mío Ya que a ti yo te lo di todo a la grave tío Come back to me, I'm so sorry Si tu no estas conmigo mami I am lonely Cuando estamos en la camita baby we are learning Te lo hago toda la noche también que una morning Ok, tu dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby de mi compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname Perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte Sin parte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda yo sí te amo Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tu nunca me vayas a regar Yo te amo, tu me amas y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a amar Y si alguna vez sentiste algo lindo por mi Perdóname Perdóname Una vez Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues No bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues No bebé No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Al igual que tú me sientas Al igual que tú me sientas ¡Factoría! ¡Ready! ¡Ready! ¡Ready!